La mujer que golpeaba bajo influencia del alcohol a sus pequeños niños está siendo evaluada por o valorada por psicólogos quienes han detectado seguramente algunos problemas psicológicos de emoción de la mujer, su comportamiento para que la lleve a cometer ciertos abusos y maltratos contra los menores de edad. Es por eso que una comisión de un grupo de psicólogos, de profesionales la están evaluando a la mujer para ver si es que no tiene o tiene algunos problemas mentales y por supuesto someterla a la justicia por el maltrato a los menores. Veamos por favor este informe. Que se haga una valoración psicológica o una valoración forense psicológica de esta persona porque la manera de cómo ella procede con la agresión del menor nos llama mucho la atención, ella refiere de que estaba enojada incluso con su concubino es que fue a la casa, al domicilio y agredió a, como de conocimiento, nosotros brutalmente al menor lanzándole incluso una tapa de un ventilador, refiere. Se ha llevado al médico forense, hay seis días de impedimento y en este momento estamos concluyendo la ampliación del informe social del entorno familiar, de la familia, que nos garantice que pudiera este bebé tener las condiciones de seguridad, de protección, donde nosotros podamos entregar. Hasta el momento ningún familiar se ha presentado. Gracias.